Buenas, a buena hora he llegado para presentarles arte. En este momento vamos a presentar los buris más destacados, para no ser tan explícito. Los buris, las chapas más destacadas, preciosas. Cualquiera cree que son reales. Claro, fue una persona real donde ese artista se inspiró a crear esta obra de arte. Pero no son reales, son ilustraciones. Sí, yo sé que usted te ha vuelto loco con esos buris, esas chapas. Bendito Dios. Sí, vamos a adelantar un poquito más de lo que es este arte. Pero antes, por favor, visita mi canal de YouTube. Dale a seguir. Ya, eso es todo. Le das a seguir. Ok, mira, ahora te voy a poner el video. Te presentamos los culos hiperrealistas de John Cássere, artista John Cássere, fotorrealista de la década 80. Y es que la anatomía, tanto masculina como la femenina, se compone de curvas y líneas hermosas, que recrean formas que han inspirado poemas, canciones, libros, películas y algunas de las pinturas y las esculturas más importantes de la historia del arte. Las pinturas de John Cássere son consideradas, por muchos, como paisajes o bodegones hechos con la insinualidad, la carnalidad y la sensualidad que tienen la mitad posterior del cuerpo de una mujer. Además, Cássere, en sus brochazos que adquiere en la categoría de fotografía al aire ochentera, crea un mundo de fantasía con lencería que insinúa e invita a tener sueños de fantasías o fantasiosos. El fallecido artista pintor, su primera pintura fotorrealista de este tipo fue para 1969. Sus creaciones tenían un tamaño tres veces más grande que el natural, término que él mismo rechazaba. ¡Carguti es un show!